Hoy 9 de abril es el día de profunda reflexión y recuerdo en nuestro país. Es el día de memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Un día en el que miramos hacia atrás con humildad y honramos a aquellos que han sufrido y continúan sufriendo las devastadoras consecuencias de décadas de conflicto. En San Pablo Nariño nos unimos a todo el resto del país a rendir un homenaje a todas estas personas víctimas que han perdido seres queridos y han sido desplazados de sus hogares y que han tenido que vivir el horror de esta violencia. Pero hoy no solo es un día para recordar el pasado, sino también para renovar nuestro compromiso con la construcción de un futuro de paz y reconciliación. Un futuro en el que todas las personas puedan vivir libres de miedos, de violencia, en el que se respeten sus derechos humanos y se promueva la justicia y la equidad para todos. En este día reafirmamos nuestro apoyo a todas las víctimas y familias. Nos solidarizamos con su dolor y nos comprometemos a trabajar incansablemente para construir una sociedad más justa y pacífica. Donde las heridas del pasado puedan sanar y donde la memoria guía hacia un mejor mañana.